Vamos a ver un placer, hay una esa noche a los dos de baile Vamos a ver los ancha Los ojos de mi morena son negros como la noche Y cuando los tengo cerca relucen como los soles Vamos a empezar a bailar sabrosa, iniciamos en ese tercer turno A la bailar sabrosa en la rueda nos dice recordando los ojos en morena Vamos a bailar Los ojos de mi morena son negros como la noche Y cuando los tengo cerca relucen como los soles Que el bello no son, sé que es una enfermedad Los ojos de mi morena son negros como la noche Y cuando los tengo cerca relucen como los soles Vamos a ver los sabrosa, los ojos de mi morena son negros como la noche Y cuando los tengo cerca relucen como la noche Y cuando los tengo cerca relucen como la noche Y cuando los tengo cerca relucen como la noche Cariño, 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 cariño Cariño, 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 cariño y mírame y mire hay no se acompaña la banda que herme hay no se acompaña la banda de Guajimal ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay vamos a ver la música para el primero para el segundo bueno, cienos hay en la calle de año ay, 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 no Porque te pintas la cara Sonrera, mujer Y ese color que te pide Y los cinco Y aunque yo no soy celoso Sé que es una enfermedad No se los me están Y son cuantos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En donde tienes razón hay iniciados Y ese color belón El famoso pulga Cuando tus ojitos Otro lugar miras Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y se va a dar un súper pausa Y cariño Y cariño Cariño, tenme compasión Y cariño Y cariño Y cariño Y se va a dar un súper pausa Y cariño 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 Arriba, abrazo, volumen a Lucio Tibes Arribillosamente Arribillosamente Ese le va a la rola 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 El titán Cholibizana El titán Cholibizana El titán Cholibizana El no sería un man ya te pido Hay morena, morenita Y ese color que tú tienes Ni los pintores los pinta Y aunque yo no soy celoso Sé que es una enfermedad Y se me da un saludo Y se me está matando Cuando tú no estás Ay, celos de la noche De la luz del día Cuando tus ojitos A otro lugar miras Allá Allá Mírame Cariño, tenme compasión Ay, mírame Por caridad Mírame Cariño, tenme compasión Ay, mírame Allá salvo, su vecino Y que parables Para el del vino Mírame Por cariño, por caridad Ay, mírame Que cerramos Open Por cariño, Toril Luego Aguilito Sansero Abre el seinem Ángel Abale el milagro Salices ¡Sigue la misma manera!